Esta mañana se confirmó las estadísticas que maneja la Municipalidad Provincial de San Martín, luego que 100 comerciantes se realizaran las pruebas rápidas para el descarte de la COVID-19. 50 de ellos dieron positivo al nuevo coronavirus. Según declaraciones del alcalde provincial de San Martín, tras realizarse las pruebas rápidas a los comerciantes del mercado número 3, el 50% de ellos dieron positivo a la infección. Sí, se ha logrado y debo manifestarles que el ratio ya es lo que se conoce. El 50% de los comerciantes están infectados. Se han hecho 100 pruebas, 50 han salido infectados, y eso ya nos da una señal de que así hagamos 200, así hagamos 300, así hagamos 500, se sabe que ese 50% está infectado. ¿Qué acciones tomar? Precisamente para eso se requiere este kit de medicinas. Hoy día solamente tenemos 600 y queremos llegar a 20.000 para los próximos tres meses. Nos dan unas cifras de terror, en el sentido de que a septiembre vamos a tener aproximadamente 12.000 casos positivos. Y eso significa que por lo menos deberíamos conseguir unas 20.000 kits de medicinas, de tal manera de poder atender a los casos identificados y a las poblaciones sobre todo vulnerables. Pero sepan que a partir de ahora, con esta necesidad, vamos a hacer una corrida con nuestros empresarios, con la gente que realmente colabora con la institución. Asimismo, el burgo maestre dijo que ahora vienen realizando las acciones de adquisición de kits de medicamentos para un aproximado de 12.000 infectados con el nuevo coronavirus. Donando parcialmente ciertas medicinas a las farmacias, a los locales comerciales, a los empresarios que quieran realmente apoyarnos, gustosísimo para poder realmente hacer un trabajo conjunto. Vamos a desplazar todo nuestro esfuerzo, el complejo de la ciudad universitaria va a estar disponible para poder tener una central de atención y ahí se van a destacar las personas que son identificadas como positivas para empezar a hacer un tratamiento temprano. Definitivamente el proyecto Jiménez no va como... Está en ruta, lo que pasa es que hay mucho requerimiento y será una segunda opción porque no creo que el complejo cubra todo el volumen que realmente se está generando y como una segunda opción de Jiménez que vamos a insistir para poder tener un... Finalmente manifestó que a partir del día lunes tomarán nuevas medidas, aplicarán el nuevo plan para apoyar a los centros de abastos como los mercados itinerantes y entregarán medicamentos casa por casa a personas infectadas con la COVID-19. Más información www.más 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 www.más